Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos crear, editar y organizar favoritos en google por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás los favoritos o marcadores son estos enlaces que podemos encontrar en la parte superior prácticamente en cualquier navegador ya que estos son compatibles en navegadores como por ejemplo google chrome, edge, firefox, opera, etc. y de hecho son bastante prácticos al momento de tener un acceso directo a cualquier página web ya sea si utilizas alguna aplicación en específico o alguna plataforma de información, etc. para que así simplemente te dirijas a tu marcador, lo ejecutes y ya puedas ingresar directamente a dicho enlace y lo cierto es que no muchas personas saben utilizar los marcadores o favoritos en su navegador y por esta razón en este video en particular te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poder utilizar la barra de favoritos para esto simplemente vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá vas a dirigirte a tu navegador de google chrome acá adentro lo primero que te voy a enseñar es a añadir un marcador para esto basta con simplemente venir a la página que queremos añadir como marcador y nos venimos en la parte superior derecha en este pequeño símbolo de estrella si le damos allí nos va a aparecer en la barra de marcadores que en caso de que no la veas en la parte superior puedes simplemente presionar control shift y la letra b para ocultarla o mostrarla o también puedes abrir una nueva pestaña y acá también te va a aparecer los marcadores esto lo puedes hacer prácticamente con cualquier página simplemente lo agregas como favorito y listo pero como podemos editar la barra de favoritos para esto si quieres cambiar la posición basta con simplemente arrastrarlo para poder mover la posición de cada uno de los favoritos también si quieres crear carpetas o algo por el estilo basta con venir en la parte superior derecha en los tres puntos y acá adentro seleccionar el apartado de favoritos y listas acá seleccionas donde dice administrador de favoritos y te van a aparecer todos los favoritos acá puedes crear ya sean diferentes carpetas que en este caso voy a colocar redes sociales y puedes colocar los diferentes favoritos como por ejemplo en este caso Pinterest puedes colocar Facebook, todo lo que quieras para que así al momento de dirigirte a la barra de favoritos como puedes ver también están divididos por carpetas de hecho si quieres eliminar un favorito puedes hacerlo desde esta propia página simplemente dándole a los tres puntos suprimir o viniendo en este apartado en la barra de favoritos y dándole clic derecho suprimir también puedes abrir todos los favoritos simplemente dándole clic derecho y seleccionando donde dice abrir todo también puedes abrir los favoritos simplemente dándole clic derecho a un espacio en blanco de la barra y seleccionando abrir todo o incluso puedes hacerlo con cada una de las carpetas dándole clic derecho, abrir todo y como puedes ver se habrán abierto los enlaces que hay dentro de la carpeta también déjame decirte que puedes personalizar cada favorito si le das clic derecho puedes venir a la parte donde dice administrador de favoritos y acá te vienes en la parte derecha donde dice edición acá puedes cambiarle el nombre que quieras puedes cambiarle incluso la url etc para que así puedas personalizar por completo tus favoritos e incluso déjame decirte que puedes importar o exportar favoritos para esto te vienes en la parte superior derecha en los tres puntos y acá adentro vas a seleccionar con donde dice favoritos y listas ahora seleccionas el importar favoritos y configuración y acá adentro puedes seleccionar el navegador de donde quieres importar los favoritos para que así los puedas copiar de otro navegador ya sea edge, firefox, chrome, etc y tú, ¿pudiste conocer un poco acerca de los favoritos? si el video te sirvió de ayuda déjalos saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós